Más de que obtener el susto o de la agonía y la claustrofobia un poco. En el cómic es verdad que lo del susto se pierde. Susto es casi imposible, sí. O hacer recreaciones tipo Hollywood o sí que se puede trabajar la agonía, la claustrofobia un poco, ¿no? Yo soy más de eso, porque tú decías antes el gore y todo eso. El gore sí que es verdad que te deja incómodo. También está bien siempre que esté justificado. A mí el gore por gore, pues, no es que no me agrade, pero tampoco lo disfruto. Hay veces que se utiliza incluso para dar un toque cómico a una secuencia. Lo hacía mucho Sam Raimi para tal, un ojo saltando y que se le cuela al otro en la boca. Lo dan como un toque cómico, es algo asqueroso, porque quieres mostrar una salvajada que siempre que quede bien dentro de lo que están narrando. Satirizar el humor negro a saco, como con Braindead, Canon de todo esto, la de holocausto caníbal. Otra cosa es de una manera sutil, también como el género francés o la de los mártires. Te llevan el modo del gore, pero ¿cómo es un escenario de todo fino? Todo es guay, una presentación y de repente empiezan a hacer unas cosas tan retorcidas que se te va muriendo algo por dentro. El interior es una peli para no poner a embarazadas. Eso te da la vuelta el niño. Sí.